Y cuando estás conmigo, no hay mejor momento Cuando estás conmigo, tú llenas mis sentidos Cuando estás conmigo, bueno Si tú estás conmigo, se te quita el frío Quédate por siempre aquí Y no me dejes alejarme de tus brazos Y quédate de ti Y déjame postrarme aquí Déjame vivir debajo de tus alas Y no te escondas de mí Y cuando estás conmigo Y siento tu presencia Tus alas mis sentidos Y me das esperanza Cuando estás conmigo, bueno Y si tú estás conmigo Y si tú estás conmigo, se te quita el frío Quédate por siempre aquí Y no me dejes alejarme de tus brazos Y que me aparte de ti Y déjame postrarme aquí Y déjame vivir debajo de tus alas Y no te escondas de mí Y déjame postrarme aquí Y déjame vivir debajo de tus alas Y que me aparte de ti Y déjame postrarme aquí Y déjame vivir debajo de tus alas Y déjame vivir debajo de tus alas Y déjame vivir debajo de tus alas La, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!